¡Hola chavales! Estamos en un nuevo video, claro, claro. Bueno chicos, seguimos a Sinknotes. Hemos llevado mucho tiempo que jugando, que me dea el culo, que no me dea por culo, que yo estaba haciendo copiar un amigo como este, pero ya me di la cortaca. Ya veis, ya me crea por culo, que creía esto. Bueno, adiós, adiós amigos.